... Saludos, arrancamos nueva edición en este martes 31 de enero con un triste final para la búsqueda de María Asunción Fernández, la mujer de 62 años que desaparecía en Málaga este pasado fin de semana. La asociación SOS Desaparecidos activaba la alerta de búsqueda de María Asunción que desapareció el pasado sábado 28 de enero, como ahí tienen en la imagen. Tanto este colectivo como sus familiares solicitaban la ayuda ciudadana a través de las redes sociales para hallar su paradero. Este martes, por la mañana, el cuerpo sin vida de María Asunción ha sido encontrado en la calle Flauta Mágica, en el polígono industrial Alameda, donde se ha personado la Policía Nacional, que ya se ha hecho cargo de la investigación. Continuamos con la huelga de los abogados de la Administración que cumple una semana y deja al menos un millar de juicios suspendidos. Este primer paro indefinido de letrados ha registrado el 65% de seguimiento en la provincia de Málaga. Se cumple una semana desde que arrancó la primera huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia para reclamar al Gobierno mejoras retributivas y laborales. Un paro que deja ya en la provincia de Málaga al menos un millar de juicios suspendidos, unos 200 por día y un nivel de seguimiento del 65% aproximadamente. Unos 11 millones de expedientes judiciales también han quedado paralizados, causando una demora de un mínimo de tres meses en cada uno de ellos. Además, en las cuentas de depósito y consignación se habrían inmovilizado una cantidad cercana a los 110 millones de euros. Las asociaciones convocantes exigen mejoras retributivas acordes a las nuevas funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales, entre otras cuestiones. Para el Ministerio, sin embargo, cualquier reclamación salarial del colectivo está fuera de lugar. Su salario, afirma Justicia, crecerá de media un 14,76% en tres años. Un total de 71 compañías internacionales han elegido Málaga para instalar su sede de expansión en los últimos cuatro años. El Ayuntamiento calcula un impacto en el mercado laboral de 6.400 empleos. Solo en 2022, 27 empresas internacionales se han asentado en la capital malagueña, lo que supone superar las cifras previas de captación a la pandemia. En cuatro años de funcionamiento de la Oficina del Inversor Municipal, el total alcanza 72 compañías internacionales con 6.469 puestos de trabajo añadidos, según los datos de las propias empresas. La Oficina del Inversor Municipal no solo capta estos potenciales, también les ayuda a situarse y conectarse con la ciudad. Desde información económica sobre la ciudad y su entorno, espacios donde instalarse, bien necesiten un suelo, una oficina, oportunidades de inversión, ahí es importante el contacto, el conectar empresas locales con las empresas que vienen, captación de talento, integración con el ecosistema local de empresas o financiación. En cuanto al perfil de las empresas que eligen Málaga, entre 2019 y 2022, se enmarcan en distintos sectores productivos con claro protagonismo de la tecnología, seguida de fondos de inversión inmobiliarios, financieros y educativos. En cuanto a las nacionalidades, fuerte acente inglés, ya sea de Reino Unido o Estados Unidos, seguido de Francia, Suecia y Alemania, también tienen programas para retornar talento emigrado. Pusimos en marcha una campaña de retorno de talento en medios digitales para hacer una llamada a todos aquellos profesionales que estaban fuera de Málaga, malagueños, que en un momento dado decidieron abandonar la ciudad porque no encontraban a lo mejor posibilidades profesionales, bueno, pues para decirle que ahora en Málaga están pasando muchas cosas y bueno, y algunos de ellos me consta que han vuelto. Por último, la oficina del inversor ha atendido y ofrecido servicios de consultoría a un total de 522 empresas nacionales e internacionales. Vamos ahora con Por Andalucía, que ha vuelto a denunciar la necesidad de más carriles bicis en la capital malagueña. En la actualidad, el número de kilómetros adjudicados para la ejecución de estos es de 49.600 metros, casi 50 kilómetros, a lo que el grupo ha pedido que se le añadan otros casi 9 kilómetros más. Para Por Andalucía, la movilidad es la asignatura pendiente en la ciudad, concretamente en la movilidad sostenible. Por esta razón han denunciado la situación de los carriles bicis en la capital y las circunstancias deficitarias en las que se encuentran en algunas zonas. Demandamos que el préstamo de bicicleta a nuestra ciudad vuelva a ser pública y no sea de una empresa privada, que además es una multinacional que factura fuera de nuestra frontera. Pedimos además que se aumente el número de carriles bicis en nuestra ciudad. Para Por Andalucía, la reflexión que realiza no es solo la denuncia por lo que está ocurriendo, sino también por la deficiente interconexión con la carencia por una apuesta seria por una movilidad sostenible en Málaga y en la que los malagueños puedan desplazarse de una forma segura en bicicleta a sus puestos de trabajo y no solo utilizar este vehículo de manera jovial. La apuesta por la movilidad tiene que ir ligada también a la zona de bajas emisiones en esta ciudad. Por tanto, nosotros lo que queremos son y lo que aportamos en ese sentido son propuestas de movilidad. Propuestas de una movilidad que va asociada al objetivo de desarrollo sostenible. Es imprescindible que una ciudad que esté apostando por un plan de movilidad sostenible apueste por una red de carriles bicis que conecte los distintos barrios y además que sean carriles bicis seguros donde cualquier persona pueda atreverse, aunque no seamos expertos ciclistas, pero podamos atrevernos a coger una bicicleta y desplazarnos de un lado hacia otro. Desde la Asociación Rueda Redonda han señalado que hoy en día no se le da la importancia que tiene la movilidad, llegándola a comparar con la propia vivienda. No le damos la verdadera importancia que tiene a la movilidad. Hoy en día la movilidad es tan importante como la vivienda porque es el medio de llegar al trabajo en la mayoría de los casos. Este ayuntamiento considera que la movilidad en bicicleta es un asunto de ocio. Y no, no es así. Cada día se desplaza más gente en bicicleta. Desde esta asociación se está trabajando en mediciones de la calidad de aire para demostrar la importancia y la necesidad de este tipo de carriles para ayudar a mejorar la calidad de nuestro medioambiente. El programa de la Tarjeta Monedero de la Junta con Cruz Roja atiende a 6.239 familias en Málaga, una iniciativa destinada a personas en riesgo de exclusión social compatible con el resto de ayudas que también se ofertan por la pandemia. Cruz Roja en Málaga ha ejecutado algo más de 5 millones de euros en los dos últimos años que han beneficiado a 6.239 familias de la provincia de Málaga en coordinación con los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos y diputación provincial. La Tarjeta Monedero destinada a personas en riesgo de exclusión social y gestionada por Cruz Roja se ofrece desde 150 euros a familias monoparentales, 200 euros a las de 3 y 4 miembros y 250 para las que el núcleo familiar supere los cuatro componentes. La delegada de la Junta ha incidido en que es recargable y lo más importante, se puede compatibilizar con el resto de ayudas ofertadas a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. Esta tarjeta era recargable mensualmente y lo más importante, compatible, que en este caso sabéis que cuando estamos hablando de ayudas sociales siempre hay que estar mirando la compatibilidad que hay entre unas y otras y en este caso pues yo creo que el gran éxito es que era compatible con el ingreso mínimo vital, con la pensión no contributiva, con la renta mínima de inserción social de Andalucía, la ayuda económica familiar y de emergencia y las becas también de alimentación del plan de solidaridad y garantía alimentaria. Se ha atendido a personas de 54 nacionalidades diferentes, siendo la más frecuente con el 61,35%, la española, seguida de la nacionalidad ucraniana con un 11,43%. Una opción en la que han colaborado 52 voluntarios de Cruz Roja. El programa de la tarjeta monedero de la Junta atiende en Andalucía a más de 36.000 familias de 500 municipios con una inversión total de 34 millones de euros. La programación de Málaga de festival de este año va a reflexionar desde la cultura sobre el modelo de vida actual basado en la tecnología. El MAF acogerá 134 actividades en unos 50 espacios distintos en todos los distritos. Un año más, el MAF invita a reflexionar sobre el momento en el que se encuentra la humanidad a través de la cultura, sociología, psicología y economía. El objetivo, provocar la conversación pública y arrojar una mirada crítica sobre el mundo que estamos construyendo. Que hablemos todos sobre aquello que nos preocupa, que son muchas cosas en este momento y que a partir de ahí seamos capaces de, bueno, a partir de esas inquietudes ir sumando una mirada crítica y buscar una serie de soluciones que nos ilustren sobre cómo nos relacionamos y cómo participamos de este territorio de lo común. El MAF se desarrollará entre el 16 de febrero y 9 de marzo. El mes previo al Festival de Cine con 134 actividades de las distintas categorías artísticas y charlas sobre las relaciones sociales actuales y su efecto en la salud mental. El psicólogo y miembro de la Academia de Psicología de España, Marino Pérez, hablará sobre el individuo flotante, que es un ensayo sobre el impacto de la cultura digital en la salud mental. Precisamente en esta época en la que, a pesar de lo intercomunicado que estamos, hay quien define el siglo XXI como el siglo de la soledad. Entre los 50 espacios destaca el concierto inaugural, que será de Niño de Elche con su espectáculo flamenco y el de cierre de Alice Wonder, con un concierto en solitario a piano y guitarra. Las entradas ya están a la venta. El Partido Popular ganaría las próximas municipales en las ocho capitales andaluzas, con mayoría absoluta o rozándola, salvo en el caso de Sevilla. Según el Centra, Francisco de la Torre volvería a gobernar en solitario en el consistorio malagueño. El barómetro realizado por el organismo de la Junta Centra se ha realizado entre los días 21 de octubre de 2022 y 17 de enero de 2023, entre una muestra de 8.200 encuestas. El resultado vaticina una victoria popular en las ocho capitales andaluzas, excepto Sevilla. El próximo 28 de mayo en las elecciones municipales. Así, el PP conservaría las tres capitales andaluzas en las que actualmente gobierna, pero mejoraría su resultado, ya que en esta ocasión lograría la mayoría absoluta en Almería, Córdoba y Málaga, donde Francisco de la Torre conseguiría entre 16 y 17 ediles, es decir, un 47,4% de los votos. Con este resultado podría gobernar sin otro partido en coalición de gobierno o ataduras. El PSOE de Dani Pérez sería segunda fuerza con entre 11 y 12 concejales y un 31% de los votos. La coalición adelante Málaga se quedaría con dos ediles Merced, al 8,5% de votos que aglutinaría, mientras que Vox podría entrar en el consistorio malagueño con hasta un concejal tras captar el 5,1% del total de los votos. Por último, Ciudadanos quedaría sin representación en las ocho capitales andaluzas tras las elecciones del 28 de mayo. La provincia de Málaga ha registrado en la última semana un descenso en el número de nuevos casos COVID registrados con 134 positivos, 87 menos, que hace tan solo una semana cuando se notificaron 221. Las hospitalizaciones actuales también descienden en este periodo, aunque más levemente. Además, ocho personas han muerto con o por la enfermedad, elevándose ya a 2.846 las muertes desde el inicio de la pandemia. Actualmente se encuentran 40 personas hospitalizadas, cuatro de ellas en cuidados intensivos. Por otro lado, el número de positivos detectados en estos días ha sido de 134, con lo que desde el inicio de la pandemia ya van más de 319.000 los contagios. En cuanto al número de recuperados, sigue aumentando con 236 contabilizados más, siendo el total de 312.000 las personas que ya han superado la enfermedad en la provincia de Málaga. La Consejería de Salud y Consumo ha pedido sensatez y prudencia a los andaluces para que usen la mascarilla en espacios cerrados, poco ventilados, especialmente los más vulnerables, y no solo frente a la COVID, sino también frente a otros virus respiratorios. Esta recomendación autonómica se produce a una semana de que se elimine la obligatoriedad en el transporte público y cuando se cumplen tres años de la declaración por parte de la OMS de la pandemia de coronavirus. La Junta insiste en que seguimos estando en situación de pandemia con un virus que va mutando y una situación a nivel mundial de certidumbre por lo que ahora mismo está ocurriendo en China, donde la pandemia se está desbordando algo más. Y ahora les contamos que el Colegio de Infantil y Primaria rectora de Laida de la Calle en Teatinos ha celebrado durante esta jornada un miniconcierto para conmemorar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una efeméride que se celebra el 30 de enero en recuerdo de Mahatma Gandhi, líder espiritual de la India y considerado como la principal figura del pacifismo en el mundo con su política de la no violencia. Desde el pasado curso, una decena de centros educativos de la zona de Teatinos se unen para trabajar juntos por la paz con diversas actividades como lectura de poesías escritas por los alumnos con cese de la violencia como tema central. Este año todo gira en torno a La Mochila de la Paz, una canción compuesta por el maestro del centro Unai Quirós. La canción ha tenido muy buena acogida no solo en Málaga, sino en otros colegios del país, gracias a su difusión por las redes sociales. Málaga, la canción ha tenido muy buena acogida no solo en Málaga, acogerá el próximo mes de octubre la tercera edición del Congreso Internacional de Envejecimiento y Dependencia. El encuentro abordará el reto SOS, ¿Quién y cómo nos cuidarán mañana? Una mirada ética. Esta cita bienal que se ha celebrado siempre en Jaén va a reunir a expertos de todo el mundo que abordará temáticas como la ética en el modelo de cuidados, los derechos de la ciudadanía más allá de la atención centrada en la persona o la economía ética, entre otros aspectos. Nuevas iniciativas para promover el envejecimiento activo de la población y estrategias para mejorar la atención y los cuidados a las personas dependientes son aspectos prioritarios para esta diputación. Y por ello debíamos sumarnos a este proyecto. En este foro participarán ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional de la sociedad japonesa de envejecimiento y menopausia de la London Business School y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Este tercer encuentro intersectorial va a disponer de varios espacios como el Living Lab, laboratorio social donde las personas mayores son los principales protagonistas. E IOBA que visibilizará iniciativas innovadoras como el Laboratorio de Innovación FAMPO por la Economía del Cuidado o la Asociación para el Impulso de Cátedras Universidad-Empresa de Servicios Sociales y Sinergias para fomentar el desarrollo de actividades de networking. En la segunda edición del Congreso, que se ha celebrado en 2018, se ha contado con la participación de más de 40 empresas del sector y la intervención activa de un total de 126 trabajos de investigaciones desarrolladas por especialistas de seis países diferentes. En Málaga, el Congreso va a contar con la colaboración de instituciones académicos y profesionales. Antes del deporte, otras informaciones también destacadas de esta jornada. El plazo de inscripción para obtener el título de graduado en ESO para mayores de 18 años se abre el próximo 1 de febrero. Los interesados en realizar esta prueba podrán presentar la solicitud hasta el próximo 15 de febrero, preferentemente por vía telemática a través del portal de educación de la Junta. La Junta de Andalucía liquidó el presupuesto 2021 con un superávit de financiación de 1.325 millones de euros. Esta cantidad supone un 80% más que los 738 millones de 2020. Cerca de 15.000 personas han pasado por el Salón del Vehículo Clásico de Época y Colección Retro Málaga, que del 27 al 29 de enero ha celebrado su décima edición en el Palacio de Ferias y Congresos. El evento ha contado con espectaculares joyas de las dos y las cuatro ruedas de todos los tiempos. La Fiscalía pide siete años y medio para el jardinero que provocó el incendio en el paraje natural de Barranco Blanco, en Coín, en agosto de 2012. El fuego calcinó más de 8.500 hectáreas en varias localidades y a causa del cual fallecieron dos personas y otras cuatro resultaron heridas. La vista oral, que ha comenzado esta semana, se extenderá hasta el mes de junio. A falta de pocas horas para que se cierre el mercado de fichajes, el Málaga incorpora tres nuevas caras. Lago Junior, Apiá, Delmas y tres salidas. Juan Frank, Herbías y el filial Dani Lorenzo. Mientras, la plantilla sigue con la rutina de trabajo en La Rosaleda para preparar el duelo del viernes frente al Oviedo. Una semana corta e intensa, ya que el grupo volvió ayer mismo desde Gijón. La jornada ha comenzado con una sesión de vídeo y, posteriormente, los jugadores disponibles han pisado el césped a las órdenes de Pellicer y su cuerpo técnico. Con la nota positiva, la protagoniza Genaro, que, aunque prosigue con su recuperación, realiza una parte de la sesión en el césped, al margen del grupo, bajo las indicaciones de Enrique Ruiz. También ya se conocen los horarios de la jornada número 28 de la Liga Smart Bank. El Málaga recibirá en La Rosaleda al Real Zaragoza el lunes 20 de febrero a las 9 de la noche. El Málaga lanza una campaña para atraer a la afición en el choque del viernes frente al Real Oviedo. Una iniciativa que contrasta con el anuncio de huelga de la grada de animación. La crisis deportiva e institucional que vive el club de martíricos ha provocado que la afición haya convocado protestas, incluso huelga de cánticos de la grada de animación, para el partido ante el Real Oviedo, que se disputa desde las 9 de la noche del viernes. Ante tal panorama, el club contraataca, lanzando la campaña Abriga a tu equipo, en el que será el duelo de estreno de Pellicer en casa. El club insiste a su afición para que lleve sus bufandas al partido frente al Oviedo y además lanza una promoción por la que, con el fiel malaguista, se podrán adquirir dos entradas al 50% de descuento. También habrá disponibles localidades infantiles por un precio único de 5 euros. Habrá que esperar al viernes para ver cómo está finalmente el ambiente en La Rosaleda, tras las numerosas protestas contra Manolo Gaspar y su gestión al frente de la dirección deportiva. De hecho, esta medianoche se cierra el mercado de invierno y todo apunta a que Gaspar podría anunciar en los próximos días su adiós tras algo más de tres años al frente. Un periodo fallido en el que el Málaga ha ido de mal en peor con amenaza de descenso. Si los resultados no cambian, las críticas se acumulan para el paleño, que no ha atinado con los entrenadores ni con la confección de la plantilla en un contexto complicado por la falta de dinero para invertir en el equipo. El baloncesto Unicaja visita este martes la cancha del Limos, francés, en un duelo clave para sus aspiraciones continentales. Los malagueños buscan la segunda victoria del Round of 16 de la BC Letras, estrenarse con victoria ante el AEK de Atenas en su propio feudo. Los malagueños visitan el Palais des Sports de Beaublanc, la casa de un histórico del baloncesto europeo como el Limos, un viejo conocido del Unicaja. En el recuerdo de todos está la final de la extinta Copa Coraz en la temporada 99-2000 que cayó del lado francés en la campaña anterior a que los malagueños alzarán el título. Un amplio palmarés ocupa las vitrinas del Limos en la que destacan un título de la Euroliga en el 93, una recopa de Europa en el 98 y la ya citada Coraz. También destacan los 11 títulos de Liga Francesa, el más reciente en 2015. El de esta tarde es el primer encuentro de esta fase de la competición lejos del Carpena para los cajistas que ya tienen una victoria en su casillero después de imponerse a la ECA Atenas. Los malagueños llegan al encuentro en una buena dinámica con seis victorias en los últimos siete partidos, cuatro de ellas consecutivas. Tras imponerse al Valencia este domingo el Unicaja se entrenó el lunes antes de salir hoy en un vuelo directo a Limos. La plantilla está casi al completo con la única duda de Jonathan Barreiro que ya se ausentó ante el Valencia por una distensión en su pierna izquierda. Cita con la historia para el Unicaja desde las ocho y media de esta tarde frente al Limos francés. Pues aquí tienen el mapa de la provincia con la climatología para hoy. Como pueden ver, suben algo ya las temperaturas, ya la mínima se sitúa tan solo en cero grados, no es tan menos, y la máxima por el día en 17 grados y tampoco sentimos esa sensación térmica que nos bajaban 5 grados la temperatura. Despejado completamente en la jornada de hoy, como pueden ver en el mapa provincial. Y antes de irnos, pasamos por el archivo municipal que presenta la exposición Art of Change, animalario para la Agenda 2030, concebida para difundir los objetivos de desarrollo sostenible a través de la cultura. Está compuesta por 100 piezas. Nosotros les dejamos con una muestra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!